¡Muchas gracias! Y se cuenta también que la figura fue llevada a varios lugares, pero que siempre regresaba, siempre regresaba hasta que pues mira aquí la tenemos y se convirtió en el patrono de nuestra ciudad. Desde entonces, cada año, antes del inicio de la Semana Santa, lo celebran con varias procesiones en las que recorren los cuatro barrios del municipio, el barrio de San Juan, Santiago, Santa Catarina, Cristo Rey, Sagrado Corazón y San Francisco. Estas procesiones son acompañadas por varias danzas tradicionales. La más representativa es la de los abanicos. Es una danza exclusiva de la celebración de Nuestro Señor en su santo entierro. Son los únicos danzantes que lo acompañan durante todas estas procesiones que yo te había platicado. Siempre van enfrente del contingente para acompañar a Nuestro Señor en su santo entierro durante su celebración. Todos participan en conjunto, cada uno se encarga de cierta actividad, algunos preparan los altares o los descansos para Nuestro Señor en su santo entierro, algunos otros preparan las alfombras florales, otros preparan las calles, porque todas las calles son decoradas así como las ves ahorita. Van decoradas con papel china o con abanicos o con lo que sea y otros, muchos otros se encargan por ejemplo de sacar las tortitas o los refrescos para los que vamos a la peregrinación. Entonces todos participan y todos son parte de esta tradición. Las alfombras de colores no podían faltar en esta tradición y desde hace 50 años se realiza una en el corredor que dirige al panteón de la localidad. Él hace el paseo aquí para llegar al final de la calle y es donde se celebra la misa o una eucaristía. Viene este nuestro sacerdote, el sacerdote Gustavo. Son 21 figuras que nos, las imágenes que nos pide la iglesia, pero aparte hay tres emblemáticas, una que es la Virgen de Guadalupe, el rostro de Nuestro Señor Jesús y la danza de los abanicos emblemática de Huachinaco. El también Pueblo Mágico cuenta con otros templos representativos, la Capilla de la Virgen de Guadalupe y el Templo de Nuestra Señora de la Asunción. Enfrente tenemos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y en la parte de al lado tenemos la Capilla de Guadalupe, que es donde usualmente se hacen todos los bautizos, misas de comuniones, etc. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción tiene la tercer cúpula más grande en Latinoamérica, entonces es algo muy representativo aquí en Huachinaco. Con motivo de la celebración del Señor en su santo entierro, cada año el municipio lleva a cabo la Feria de las Flores. Con imágenes de Javier Vázquez, para Telediario Puebla, Abigail García.